El debate sobre la energía nuclear ha provocado tensiones en la cumbre del clima de la ONU COP26 en Glasgow, Escocia, entre quienes la ven imprescindible para alcanzar la neutralidad de carbón en 2050 y los que quieren eliminarla por su alto coste y riesgo radioactivo. Es un hecho que si nosotros retiráramos de la ecuación energética global lo nuclear, las emisiones de gases de efecto invernadero explotarían, aumentarían de una manera exponencial y las metas del 2050, 2060 o cuando sea serían literalmente imposibles de alcanzar. Organizaciones ecologistas como Greenpeace o Friends of the Heard, por su parte, urgen a los gobiernos a olvidarse de esta tecnología del siglo XX originalmente enfocada para la producción de bombas, que ven costosa y peligrosa para invertir más en renovables. No obstante, Grossi cree que la energía nuclear es una solución tanto del presente como a largo plazo. Es una solución en el presente y va a ser una solución en el futuro. Digamos que en la actualidad prácticamente dos tercios de las energías limpias que se producen en el mundo son de origen nuclear. Y muchos países no solo han decidido continuar con el uso de la energía nuclear, sino que hay otros que se han agregado a esa lista y que indudablemente ven a la energía nuclear como un complemento interesante, importante en su mix energético. Por su parte, la Agencia Internacional de la Energía ya ha advertido de que si los estados que apoyan la energía nuclear no invierten más desde ahora para mantener las centrales existentes y construir nuevas, al final no habrá suficientes para contribuir a la descarbonización.